hola a todos bienvenidos al canal y bienvenidos un nuevo vídeo de caso abierto que comenzamos el día con adam a ver analizar pruebas vamos para allá donde se analizan aquí analizar esta la voy a afilar vale hoy a dar aparte de hacer su trabajo y tratar de seguir ascendiendo porque cuenta mucho con lo que le dijo aquí su superintendente de tienes que ascender para llegar a ciertos archivos y cierta información porque siendo pues la gente que es pues no puede vale no puede porque son los archivos muy importantes y de máxima privacidad se puede denominar privacidad así que el hoy tiene alguien a denunciar no sé no sé si viene a denunciar o no pero bueno ahí está y bueno él quiere buscar un poco pues aparte de en el mundo policial pues a ver si una pista útil vale añadir pistas me parece muy bien qué vas a hacer no charles no charles tú quiero hablar contigo de teorías del caso por ejemplo oye este no es j hankington tercero se parece ya está ahora mira mira cuántas cosas añadir pistas de la sección más añade todas las pistas avisa de buscan tiene suficientes pistas para expedir una visa de búsqueda en el mapa del delito contar más pistas reunantes más probabilidades tendrá de dar una persona sospechosa vale habla con el superintendente de acuerdo no estamos para festivales ahora vale sospechosa con la persona sospechosa vale hablemos con él de que tengo que hablar de algo hablar con tu superintendente padre para acá la con él venga y donde está las referencias a esta para que sí bueno adam aparte antes de ir a que crees muy listo verdad seguro que te crees el tío más listo del lugar pues que sepas que he tenido problemas de vejiga con el de blog con el doble de por unos que tú caballero porque me dice eso reducir la pista a ver supuestamente caqueta cazadora tiene la falta y es mujer eso no tengo esta mujer huellas dactilares para acá en la unión cada mujer que tengo así que no te reconozco con el pelo largo y de policía y esas cosas tomar informe a un civil venga enciérrala y le vamos a analizar las pruebas de la huella dactilar pues si puede ser tú no eres toma como civil puedo no no puedo vale venga desplazarse en la escena del delito a ver que si nos lo pide bueno si lo que decía que no lo he dicho al final ya cuando se iba a trabajar ha visto que estaban llegando nuevos vecinos nuevos vecinos al lado de su casa así que quiere ir también a quiere ir a conocerlos y a ver uy hola Kalev vale ha descubierto una pista la persona es anciana vale perfecto pero mírame pero mírame Kalev porque no me miras Kalev no me mira no me quiere vale no eso no contra esta la referencia a ver pero quiero informe del testigo ponte ahí y ya lo último que quiero hacer Lady Lady mi mosa se ha vuelto a subir al árbol ya sé que la última vez me dijisteis que sería la última pero no iréis a dejar que se me para de hambre allá arriba añade pistas analizar pruebas pero que más tengo que analizar que más me queda a vosotras cuatro pruebas venga niñofóbica niñofóbica la patrulla podemos un aviso de búsqueda te llevará a un lugar en el que se haya visto alguien que coincida con la descripción de la persona lechosa vale analiza, 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 analiza si hace falta me quedo yo más tiempo no te preocupes nos quedamos hasta tarde no pasa nada ahora le gustaría preparar algo vale pues de comer o para cenar para los vecinos ya que lo que tenemos que ir no lo tenemos y añade pistas vale ya que anciana anciana canosa niñofóbica pues vamos vamos directamente aviso de búsqueda alguien ha visto por la zona una persona sospechosa que concuerda con la descripción del aviso de búsqueda pregunta a la gente a ver si alguien sabe decirte a dónde ir usa la libreta para repasar la descripción de la persona sospechosa antes de realizar la detención si detienes a quien no es será un amante en tu expediente vale señora vamos a ver ganosa niñofóbica eso se lo podemos preguntar es anciana caqueta o cazadora la falda y es mujer y ahora es usted ¿verdad? presentación amistosa creo que es usted señora creo que es usted hola ¿qué tal? mi olfato mi olfato de policía me dice que es usted conocer mejor oye ¿sabes qué arriesgo te pegaría a ti muy bien? ¿cuántos puntos tienes? uno que niña alfóbica ya está señora lo siento o sea es usted ya está es usted está usted detenida mira me pega un susto que pensaba que se me craseaba el juego o sea esperaba una animación de te pongo los las esposas o algo y no me ha asustado ¿vale? me ha asustado interrogar a la persona sospechosa ¿y cómo hago yo esto? ¿eres tú? no espera ¿quién es? tú 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 ay Dios que iba con quien no iba cachear tomar huellas foto yo voy a interrogar a interrogar pensaba que era ella lo siento señora venga bueno no sé si nos va a dar tiempo te pillé muajaja señora es usted un poquito mayor para esto ¿no? no es usted mayor para si termina en una hora ¿te puedo interrogar o venga? ay con el foco espera ¿te lo puedo ahí enfocar en toda la cara? ay que ya lo hace ay que me mola a ver señora ¿por qué? ¿por qué hace usted eso con los mayorkes? tengo que hacer yo las preguntas ahí va que sí eh ostras eh yo quise a ver revisar el archivo del caso mostrar la huella mostrar imágenes la declaración del testigo no poli bueno contad historia personal conversación fingir comprobar teléfono oye espera 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 como mola esto ¿no? ¿qué? ¿ya? bueno pues aquí está Adam que en casa nos vamos a ir con Max también ¿dónde está Max? a ver aquí fuera venga ponle la correa nos vamos a ir pues aquí eh se han venido los vecinos a esta casica aquí al lado aquí dejo ponle la correa y 20 visitar con Max bueno qué remedio ¿no? que podríamos ir sin él pero vamos con él porque le queremos un montón así que venga para allá aunque podrías hacer un y antes de nada venga ya va a la puerta claro que sí Max pero tú 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 por cierto tenemos que adiestrarte a hola ¿qué tal? ¿cómo estáis? a ver tú eres River y tú eres Marshall vale entiendo que será su padre vale si este es su padre ¿qué tal? mi perro mi perro mi perro se ha ido por ahí vale o sea mi perro está por ahí no sabemos si puede pasar he venido con mi perro pero está por ahí fuera y esas cosas no puede pasar si quiere a que pase Max ven para acá ya está ¿qué tal? ¿cómo estáis? buenos días bueno he traído pues por si por si quieren cenar he traído cena ¿se importa si voy al baño? puede ir un momento al baño si la puerta de ahí al fondo ya está a veces que yo me hago mis conversaciones yo sola y después pues mira ya vamos a comer vale que para eso ay mira pobrecito se echa a dormir se que más bueno mi niño que bueno que mi niño que sí que sí he traído tilapia no tilapia empanada espero que que les guste mira parece que sí mira vamos a alegrar el día Max no Max no por favor date bien eh intentar consolar ay ¿qué le pasa señor? ¿cómo se llama usted? Marshall está triste por las noticias no si lo entiendo puedo entenderlo y usted se dedica a algo señor es jubilado sí vale jubilado pero jubilado ¿de qué? ¿jubilado ¿de qué? o jubilado ya está vale pues eso está jubilado ¿qué? ahí está no sé estás bien no más raro por favor no me dejes está ahí es jefe de personal y en clínica mostrata oh Dios mío oh eres doctora sí mi padre también lo era pero que ahora pues está jubilado y mira pues yo vivo aquí con él y bueno pero pero aquí no vivíais ¿no? porque yo llevo viviendo una temporada y mira aquí de una oración vale os la dejo ¿vale? guardo que habéis venido esta mañana ¿no? sí sí hemos venido esta mañana pero bueno esta era la casa pues de mi infancia es más tiene aquí la habitación de cuando era infante y de cuando era niña pero pasó un percance por eso hay una litera pero para ser que no bueno que sí que era mi era la casa de cuando era pequeña y adiós el universo pues adiós se ha ido a dormir tú también oye me voy a mi casa ¿vale? hablamos en otro momento si eso ¿te parece? no sé quiero hablar contigo no sé buenas noches o algo ay Max que subas a los muertos bueno pues le va a preguntar un poco dice sí usted vivís aquí entonces sí sí hace mucho tiempo pues cuando cuando estaba mi mujer pues vivíamos aquí los tres y bueno pues pues hemos vuelto porque pues ha fallecido recientemente y la otra casa pues era demasiado grande pues no demasiado grande pero muchos recuerdos y pues he decidido volver aquí y como mi hija pues se ofreció a venir conmigo porque claro ya vivía sola y bueno pues yo vivía solo con mi esposa mi hija dijo pues voy a vivir contigo pero como vivía por ahí en el capo lejos y en una casa pues con una habitación le dije vamos a a la que era nuestra casa bueno que siga siendo nuestra casa que nunca ha dejado de ser nuestra pero que bueno pues que sí que ella aceptó y aquí está algún día pues esta casa será suya mira Simba todo eso será tuyo pues lo mismo señor no vaya a dormir vale bueno pues buenas noches vale que mi perro y yo pues nos vamos venga Max a casa bueno pues Adon ya se ha despertado y lo primero que va a hacer es más te voy a poner un rasgo que me ha gustado que va a ser este el de ratón de gimnasio porque a él le gusta mucho hacer deporte y así no hace falta que esté todo el rato que quiere sanizar un libro que esté todo el santo rato pues duchándose y duchándose y vale si tú amenazas al saco amenázalo Adam mientras está aquí pues pegándole ahí al saco está pensando dice oye la vecina esta River es doctora jefa de personal o sea es jefa quizás pueda ayudarme a lo mejor en el hospital hay algo con lo que me pueda echar una mano piensa él y si me intento acercar un poco en plan pues conocerlo o sea sabemos que Adam es muy sociable le gusta pues conocerse y tal pero dice y si me acerco a ella pues a ver un poco más a ver si y ella me puede ayudar y conocerse y cuando haya confianza pues contarle un poco del tema no en plan de oye tú que trabajas en un hospital ¿me puedes buscar información sobre esto? que es que mira cuál es mi caso una cita una cita con Mico vale me has traído a una tienda de ropa a una cita en serio he ido a una tienda de cita me gusta el pantalón el chándal está pues no está no está mal yo ¿tú tienes? minera ropa tú anticompromiso no eres anticompromiso ella puede tú no tú no ¿qué sabemos qué sabemos de ella? nada no sabemos nada de ella no pasa nada yo hago para que sepas no, no te ha dado el ascenso que pasó hace un tiempo pero bueno no pasa nada no, te gusta el calor pues yo sí la verdad yo prefiero cálido estoy acostumbrado allí en el sol vale y hace bastante calorcito aunque me gusta el viento pero viento con calorcito ché, ya no hace nada romántico yo tampoco o sea no ajá ajá ya me podías haber invitado un sitio para desayunar como este ah no, esto también es de ropa pues este esto es una cafetería o algo así ¿no? algo así a ver si me pongo un día con los sin fashion y los house fashion y empiezo a remodelar los barrios y todo porque es que tengo tengo ganas tengo ganas de seguir pero necesito tiempo no solo ganas sino tiempo tomoco te llamas tomoco vale oye mico mira te voy a romper el corazón vale lo siento o no quizás no puedo romperte el corazón ¿sabes? porque quería decir pedir mantenerse la amistad pero se ve que no tenemos no me deja es buena buena pieza para mí me cae muy bien mico me parece que hace muy buena pareja con Vanessa en esa llevan de del sol ballet precisamente creo que ahí hacen muy buena pareja de ellas dos todo una partida en la que las hice pareja y la adolescente que vive con con ella ¿cómo se llama la chica? esta bueno pues esa no me acuerdo cómo se llama esa chica y Kale tuvieron un bebé y como la chica es adolescente pues la acabó adoptando Vanessa y mico y y se hicieron mamás de ese bebé y y Kale perdió la memoria porque Lily le hizo perder la memoria me dice hay una película una película digna para serie pero que no lo siento termino la cita porque es que mira me estoy aburriendo estamos aquí en la calle pasando frío sí sí pero 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 no vale pues mira ya que estamos aquí o sea ¿qué ha pasado? incomodidad tras mala cita amistad falle valora mucho tener una relación estrecha con sus amistades pero su amistad con Mico se ha deteriorado esta cita ha sido espantosa Adam no se ha lucido demasiado eh que no se ha lucido eso ya que ha pedido la cita cada vez que vea a Mico le vendrá a la mente recuerdos embarazosos pues mira sabes lo que te digo sabes lo que te digo yo a ti que nos vamos a ir a casa a desayunar porque tenemos hambre y luego a ver si podemos ir a ver a River o bueno mira trabaja hasta las 7 complicado mmm vale vamos a ir a casa vamos a ir a casa y iremos a ver a River el próximo día mira ha venido Zoe y ha dado en la vacina mira tú sabes la vacina no se está hablando resulta que los dos son médicos es un padre y una hija él está jubilado y y ella es doctora oye porque no hables aquí ella es es jefa de personal creo que puede ayudarme con lo mío no sé quién eres pero vete vete o sea tú te puedes ir tú te puedes ir tú te puedes ir gracias tú no tú tú ven 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 o está lo tengo bloqueado no está bien venga pasa pasa sin problema a ver peces gracias entonces pues se le va a decir oye si tú crees que te puede ayudar vale si tú crees que te puede ayudar pues por qué no si inténtalo habla con ella porque has dicho que es su hija no o sea un hombre y su hija sí 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 es su hija su hija pues hombre si es jefa del hospital eso no del hospital no jefa de personal o sea que ella puede llegar a cosas guays supongo ¿no? pues hijos una vez la llama inténtalo ¿sabéis? sí yo lo intentaría claro tú estás agobiado porque conoces a más de cuatro personas ¿eh? que les ha llegado tres amistades ¿cuántas tienes? no tienes tanta este es tu jefe ¿sabes? en fin madre mía es que como los tengo cambiados no lo reconozco tú inténtalo venga está que pierdes no pierdes nada habla con ellos habla con él porque si dices que también era jefe está jubilado pues él sabrá más y si ella es ahora jefa a lo mejor te puede ayudar uno desde dentro otro desde fuera te pueden ayudar y Adam pues le va a dar vueltas a eso pues mira pues tiene razón así que lo que va a hacer es invitar a Zoe a irse va a decir muchas gracias pero yo voy a llamar a este hombre ¿vale? más que nada para que me pueda echar bueno que me eche no va a hacer una charlita ¿vale? para hablar con él pues mira puedes hacer una ensaladita la puerta ¿vale? y le llamamos invita a Marce hola Marce mira que soy Adam el chico de Aya que vivo aquí en la casa al lado te apetece venir te invito a comer venga adelante adelante pasa como si fuera a tu casa ¿eh? yo como en tu casa invita invita vamos a cocinar venga hola mira estoy preparando una ensalada le gusta ¿no? sí 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 ay qué perrito más bonito tienes gracias y bueno vamos a dejar el vídeo por aquí ay que son un sentimiento el sentimiento de cocinar a ver a ver a ver a ver a ver fijarnos a ver cocina en compañía los que cocinan unidos se mantienen unidos la comida es lo que nos crea la comida nos conecta la cocina nos conecta bueno vamos a dejar esto por aquí en el siguiente pues empezaremos pues con la llama dile hijo coge este está hasta lo guardo al siguiente pues hablaremos con marshal le conoceremos un poquito más mejor así que espero que os haya gustado si es así recordad que podéis darle al botoncito de me gusta podéis suscribiros también si no lo estáis darle a la campanita para que youtube os avise cuando suba un vídeo y nos vemos en el próximo chao